...nacido en Rosario, no le es ajeno ni el teatro y la actuación, ni el cine, ni la TV, ni las pasarelas... ...convocado por las marcas más importantes del país y del mundo. Para mí es un placer invitar a una picada y una linda charla al amigo Cristian Sancho. Cristian, querido, podés pasar cuando quieras. Gracias. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Placer. Jorge, ahí lo tenemos a Jorge. Jorge, ¿cómo andás? Bien, placer conocerte. Por favor. Permiso. Nos sentamos, esa es tu copa, está sanitizada. Permiso, me voy a sacar porque vengo hisopado desde hace un tiempo. Yo me hisopo todos los viernes, todas las semanas, me estoy hisopando por el teatro. Estoy haciendo teatro. Contame. Estoy haciendo mentiras inteligentes, con Arnaldo André, con Marta González, con Lula Rosenthal. ¿Cómo es estar arriba de quienes nombraste? Me pregunto por Arnaldo. Sí. Un tipo que ya no es que está de vuelta, fue, volvió, fue, volvió, inventó. Está en una tercera vuelta ya más o menos. Sí, estoy muy contento, muy contento con los dos, con Marta, con Arnaldo. Sí, Marta también. Es una genia y Arnaldo es un genio, la verdad la pasamos muy bien. Con Lula generamos una simbiosis muy buena arriba del escenario. Y estoy haciendo una obra que ya se hizo en varias versiones y esta es la tercera versión que se hace. Nos está yendo muy bien, estamos de gira por el interior del país, por Provincia de Buenos Aires ahora más precisamente. Y bueno, viendo y adaptándonos a todos los cambios, a todo lo que fue sucediendo. Venimos de unas funciones hermosas en el Lola Membrives, en Calle Corrientes. Fue alucinante. Yo tenía muchas ganas de estar en ese teatro. Lo desee y lo proyecté durante tantos años que tanto deseo se dio. ¿Te vas a hacer una pausa ahí? Sí. Pensaba, ¿no? Cómo es esto del laburo de quienes como vos arrancan como uno puede arrancar, ¿no? Con lo que hay a mano, con lo que se puede, Rosario. Sí. Hace ya un tiempo largo. Sí. Y eso, esa palabra me interesa mucho, que es la palabra deseo. Cómo uno para poder llegar a acercarse a ese deseo. El deseo te puede abrazar o también te echa trompada, ¿viste? Sí. No es tan fácil. ¿Deseo parte de cumplir el sueño o parte de que sea una frustración? Pero bueno, de probar con el teatro, de hacer tú como podías, porque uno es un laburante, y laburando entre el modelaje y las clases de teatro, te fuiste rimando y merodeando y dándole vueltas hasta que esos deseos empezaron a cumplirse. Ya sé que tenés un montón cumplidos, pero vayamos a este que decías, ese teatro en el que querías estar y que venías ilusionado. Sí. Y en plena pandemia, el año pasado, cuando habíamos frenado la gira, habíamos frenado todo lo que... El freno de mano para todos. El freno de mano que nos vino a todos. Yo había ensayado con Nico el personaje, lo había preparado con Cabré, que más allá de la gira, era un amigo, era un gran compañero y tenemos mucha química en escena. Y decías, qué ganas de volver a ese escenario, ¿no? Con la obra que fuere. Y cuando se da la posibilidad de hacer un protagónico en la calle Corrientes y con ese teatro como lugar emblemático para mí, yo dije, bueno, desee tanto, soñé tanto eso que lo atraje. Cristian Sancho, lo voy a llevar y me bajo un poquito el barrijo, estamos a mucha distancia, es un lugar muy abierto, por eso lo aclaro. Quiero ir de ese sueño cumplido como tantos otros a la infancia, en Rosario, chiquito. Sí. Leí por ahí, es verdad, por ahí lo contaste mil veces y yo soy uno que se cae el catre, que arrancaste pegándote un palo. Sí, un palo fuerte. ¿Está mal que lo diga? Sí, sí, está bien. ¿Puedo contarlo? ¿Se puede hablar de eso? Sí, 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 obvio, obvio. Hablando de anécdotas de la vida, porque somos también nuestras cicatrices, ¿no? Tal cual, y en esa cicatriz se arranca todo, que yo creo que parte de todo lo que se dio fue a partir de ese momento que las cosas empezaron a ser más difíciles y uno entendía que si uno quería algo, había que pelearla. ¿Podés contarla para quien está mirando? Porque por ahí dicen, ¿de qué están hablando? ¿Se puede contar? Claro, sí, sí, yo a los tres años tuve un accidente que fue muy doloroso y me llevó varios días en coma y un tratamiento muy largo que fue de muchos años, no solamente médico, sino también psicológico, porque era saber llevar un montón de situaciones que se dieron a raíz de lo físico que te sucede cuando tenés problemas motrices. Mirá, yo casualmente anoche estaba viendo al Ministro de Salud. El Ministro de Salud tiene un problema que yo tenía durante muchos años, tartamudez. Y la tartamudez es algo que viene, es una secuela que puede llegar a quedar por este tipo de accidente y era muy difícil para mí ponerme o llevar adelante un discurso. No es por corregirte, pero te referís al Ministro del Interior. Del Interior, perdón. Ahí está. Lo vi y me causó la misma empatía de llegar a ese momento que uno tuvo que trabajar durante muchos años para poder enfrentarse, más allá de una cámara, enfrentarse a cosas de la vida. A cosas de la vida, levantarte en un salón, en un aula y decir quizás la respuesta que quería escuchar el profesor sin que esos nervios te lleven a tartamudear y obviamente todas las secuelas que te quedan a partir de un accidente como el que tuve. Y uno da por sentado muchas veces, ¿no? Y esas personas que ves en el teatro, en el cine, en la tele. Me gusta jugar con esta idea de artistas de circo que van y vienen y le llevan alegrías y sensaciones al público. Tienen además esa vida y son personas y tienen sus asuntos que a veces son frivolizados. Me parece que lo que importa es determinada cuestión vinculada a lo que muy superficialmente se llama éxito. Y creo que ahí hay algo, ¿no? El superar una dificultad para encarar ese deseo. Te voy a llevar ahora a la cantidad de veces en las que ese éxito de poder estar arriba de un escenario, en un programa de tele o en una película, te permitió disfrutar. Nombrame tres situaciones que decís que bien que la pasé además de este último que está contando. La pasé muy bien, mira, filmando, que era algo que anhelaba mucho porque me gustaba mucho ir al cine. Y me gusta mucho ir al cine, obviamente hoy estamos en una situación más difícil de ir a una sala. Pero era un lugar que a mí me llevaba a soñar el cine, ¿viste? Yo veía lo que quizás no podía hacer en ese momento, que por ahí por cuestiones médicas o que uno quizás entendía que no sabía qué iba a pasar cuando tenía 6, 7 años, no sabía cuál iba a ser mi estadio en la vida después de ese accidente. Entonces, bueno, siempre el cine me invitaba a soñar y yo me acuerdo ir a ver películas como Volver al Futuro, meterme a los 10 años en esa sala y ver en el año 85 a Spielberg y contando todo ese cuento, era un lugar maravilloso. Y cuando mirabas Batman, ¿qué te pasaba? Y Batman fue superhéroe que después agradecí mucho que hicieran todas esas versiones. Ahí está, mirá, mientras Cristian Sancho nos habla en Me Gusta el Domingo, vemos un poquito de Batman, yo con este barrijo como puedo, él y Sopado, uno de tus personajes favoritos como superhéroes, ¿no? Sí, sí. ¿Quién nos jugó un poquito Batman, no? Sí, Batman a mí me encantaba. Aparte, me pasaba de ver esa versión que veíamos con el Capou, Pou, bueno, todo eso que sucedía. Todos sus onopatopeyas. Sí, aparte, a mí me gustaba, vos sabés que emblemáticamente el Guasón, cuando lo hace César Romero, a mí me generaba, era mi villano favorito de todos esos que todavía no estaba. Sí, no estaba Nicholson y no lo había hecho. No estaba, ni Ledger, ni Nicholson, ni todos los que lo hicieron, que lo hicieron. Ni Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, bueno, eso fue tremendo. Yo creo que el laburo que hizo Joaquin Phoenix es, creo que el punto de excelencia de la actuación. Me parece que es lo mejor que lo puedo hacer. Yo tengo dos actores muy, muy... Te voy a leer la mente, mirá, mirá. Tengo poderes, ¿eh? No sé uno, pero el otro es James Franco. Sí, James Franco es mi otro actor. Mirá, le pedimos un saludo, pero no llegó, pero lo tenemos acá. No, James Franco es un genio, me encanta. Me encanta todo lo que hace y, además, ahora, bueno, no se supo, pero ganó el Globo de Oro en esta última nominación por una película que hizo y a mí me parece uno de los actores jóvenes con mucho mundo y con mucha vida encima. Yo creo que para ser un buen actor tenés que tener mucho recorrido en la vida y mucho mundo y vivir varias vidas. Casualmente, porque me gusta, antes de poder charlar con alguien y como todo el público te conozco porque te vemos, y también me imagino que habrá algo y será para otra charla, la sobreexposición, porque hay una cosa de la imagen, como un hombre de, ¿cómo se le dirá? Modelo masculino, modelo, ¿cómo lo decís? Sí, sí, yo creo que soy un, yo siempre me vendo como un laburante de todo terreno. Totalmente. Voy para donde hay que ir. Pero no me quiero detener ahí, hablabas de las muchas vidas y te saco un minuto de la profesión para continuar con el programa y preguntarte por el Cristian que es papá, que fue papá muy joven y que después volvió a ser papá, que por esa vuelta de las vidas tenés a tu hija más grande que está en España. En España, sí. Camilla tiene 20 años, cumplió el 3 de abril 20 años, vive en España, en Almería, estudia ingeniería química, es una persona muy inteligente, muy estudiosa también, pero muy inteligente. Yo siempre destaco eso, su inteligencia, no solamente en su labor, que es la ingeniería química, sino en lo emocional, ¿no? Porque ha tenido la capacidad de, de hace ya casi, te diría, dos años de irse a España, de tener esa valentía, de salir a hacer lo que le gusta. Yo entendí qué le pasaba porque a mí exactamente a la misma edad de ella me pasó lo mismo. Te viniste de Rosario a la ciudad. Te vine de Rosario a la ciudad y quise salir de ese lugar, quizás esa zona de confort que uno tiene, ¿no? Porque uno cuando se encuentra en un estadio que es bueno, que uno lo agradece. Estabas bien, cómodo, con muchas necesidades satisfechas y cortás con eso para... Para salir a la vida, ¿viste? Y que, que la mejor universidad que me puede dar la vida es el viaje y es el conocer otras culturas, otros idiomas, idiosincrasia, gente. Magia pura lo que dice Cristian Sancho. Yo digo magia y vos sabés, Cristian, que este no sería un buen programa de tele si no tuviéramos la música de Rodrigo. En un ratito nada más, una voz, una cantante que además está al frente de una campaña que pone sobre la mesa la violencia machista hacia las mujeres que fue tomado este proyecto por distintas legislaturas del país y del mundo, hasta por la propia ONU, Coral Campopiano. En un ratito va a estar cantando en Me Gusta el domingo y decía, digo magia y hay...